Ahora, lo prometido, la semana pasada tuvimos en estudios al congresista Jorge del Castillo, quien hizo una serie de declaraciones respecto del expresidente Ollantumala y los graves casos que pesan sobre él. El lunes yo tuve la oportunidad de entrevistar a Alberto Otarola, abogado defensor de Ollantumala, y él me reclamó que le hubiera gustado haber estado aquí para poder debatir con Jorge del Castillo. Inmediatamente le cursé una invitación al congresista, quien aceptó hacer este debate a ambos. Les doy la bienvenida esta noche, está con nosotros Jorge del Castillo, congresista por el partido APRISTA, y Alberto Otarola, ex ministro de defensa y abogado defensor de Ollantumala. Así que, bueno, planteemos este debate, hagámoslo con respeto, ustedes son hombres versados en política, así que empecemos de una vez. Señor Otarola, empecemos con usted, porque, digamos, no tuvo la oportunidad de hacer algunos reclamos que le parecieron importantes respecto de lo que dijo el congresista la semana pasada. Sí, Augusto, buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente. En efecto, la semana pasada el congresista del Castillo hizo una serie de aseveraciones, no solamente que carecen de todo tipo de verosimilitud de verdad, sino que serias acusaciones que se tienen que aclarar. Fíjense, se acusó la semana pasada de haber recibido dinero del narcotráfico, ¿no? Se había financiado la campaña de Ollantumala mediante, ¿no es cierto?, las avionetas y los aportes de los narcotraficantes. Pero fíjense acá, la cosa es por su nombre, ¿no es cierto? Acá olvidamos muy rápido los narcoindultos del señor Alan García. 5.246 narcoindultos, 3.200 sentenciados por narcotráfico y 400 condenados por delitos gravísimos, a los que el señor García le rebajó la pena. Y no solamente con eso, en esta política sistemática de alianza con aquellos sectores que buscaban impunidad a través de los indultos, indultó, es decir, perdonó la pena a 232 delincuentes y 72 acusados por tráfico ilícito de drogas. Esta firma la puede conocer, la conoce perfectamente el doctor de Castillo, ¿no es cierto? Esta es la firma del doctor Alan García Pérez, donde el 8 de enero del 2010 indulta o convunta la pena a Hugen Sorgo, un eslovaco a 42 años, de puño y letra, bajándole de 15 años a 6 años de pena privativa de la libertad. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la razón por la que el gobierno del APRA se tuvo estas decisiones que afectaron? No solamente el trabajo del Poder Judicial, sino estos delincuentes que han vuelto a delinquir. Muchos de estos han vuelto a ser encontrados con kilos de clorhidrato de cocaína. Eso por un lado. Ok, empecemos dándole la oportunidad al Congreso del Castillo para responder a lo que acaba de decir el doctor Otárola. ¿Cómo no? Y para empezar, permítame dar un saludo a mis compañeros de todo el Perú. Hoy día es día aniversario 93 de la fundación del APRA. Y yo siento todo el impulso de ellos para poder hablar por el partido y poder poner las cosas en la verdad. Y me alegra mucho que el informe que acaban de hacer ustedes haya sido claro y preciso en la parte que los demás medios han ocultado, sinceramente. Porque pusieron en primeras planas, mencionan a Alan García, pero lo que no dijeron era que en esa declaración, que es como más o menos 90 páginas, aparece lo que ustedes se han puesto. Que los representantes de esta empresa, y no solamente uno, sino los dos representantes de esta empresa, cuando el magistrado les pregunta, ¿han dado ustedes dinero en el Perú a alguien? No, 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 señor, excelencia, le digo. Entonces, eso está claro. Segundo, este tema de los indultos y computaciones ha sido materia de un juicio. Entonces, claro, esa es la patraña, pues. No, no, y de una acusación constitucional. Estoy hablando, perdón. ¿Se le ha acusado al doctor García? Si usted me espera, doctor. Sí, con mucho gusto. Entonces, 5.000 casos, 3.000 casos, al final, todo eso se redujo a un caso. Un caso. En la cual el Poder Judicial no ha involucrado ni a Alan García, ni a ningún ministro, ni a ningún viceministro. Están procesados y intercelados los responsables. Un momentito para que el doctor Otaro la haga. Sí, estamos pasmados con un solo caso. Son 5.000 conmutados y varios indultados. Y esto es materia y conocimiento público. Pero bueno, no son los narcoindultos. Los petroavios, el señor Rómulo León decía que el señor García sí sabía las negociaciones con discobre de petróleo. El Metro de Lima, de puño y letra del señor García, se autorizó, se creó un marco legal para que un consorcio gane más de 400 millones y se sobrevalore las obras. Agua para todos. Una empresa, Avengoa Española, un consorcio español, que ganó más de 300 millones de dólares y luego, cuando el señor García ya no era presidente, lo contrata como consultor remunerado, ¿no es cierto?, para, seguramente, beneficiarse por los consejos económicos de su momento. El caso Business Track, que conoce perfectamente el congredista de Castillo. La carretera interoxiándica. De 800 millones a 2.000 millones de dólares de pagos irregulares a los operadores. Los colegios emblemáticos. Bueno, sigo con el rosario de acusaciones, que en su momento fueron investigadas, pero yo digo, o sea, acá hay un hecho grave en el caso de Odebrecht. Hay imputaciones directas. Y lo que nosotros queremos es que venga el doctor García, doctor, este, acá, doctor de Castillo, acá al Perú, que dé la cara y que se defienda y que responda al Congreso y a las investigaciones judiciales. Congresista del Castillo, por favor. Bueno, doctor, doctor, la he venido embalado y usando los conceptos de su mandante, ¿no? Trae refritos, cosas que ya se revisaron, que ya se estudiaron, que se archivaron, que terminaron. Entonces cree que la mejor defensa es el ataque. No, no, no. Pero ni una palabra de los crímenes de madre mía, ni una palabra de las torturas, ni una palabra de los muertos que los cortaban poniéndoles piedras patrilladas al río, ni una palabra de la compra de testigos, ni una palabra de la vinculación con Antonio Mori, el narcotraficante que se indica a un mala de pagarle 20.000 dólares por cada abuelo. ¿Usted insiste con esto? Eso sí, por supuesto que sí. Y eso es absolutamente restrito. Y eso lo hizo un periodista. Ese es un restrito, General de Castillo. Nunca se demostró. Y nunca se judició. Nunca se demostró. Nunca. Por favor, le ruego que me permita terminar. Yo comprendo que esté nervioso, igual que Nadine, pero déjeme hablar. ¿Nervioso? Está usted después del reportaje de Cuarto Poder. No, al revés. A ver, el Cuarto Poder es... ¿Cuándo viene a Alán? ¿Viene a Alán o no viene a Alán, señor de Castillo? Tiene que venir a Perú. Lo han entrenado para interferir. ¿Viene a Alán o no viene a Alán? Déjémoslo hablar al congresista. Bueno, la discusación del Cuarto Poder más bien ha sido completamente exculpatoria. Ah, mire. Me parece bien. Y más bien, ahí han traído nuevos testigos. O sea, ya no solamente es Becker que salió en un programa de televisión, ya no solamente es estas imputaciones por la muerte de la señora Ávila y su esposo, sino ahora surgen tres muertos más, por lo menos. Sobre ese punto, me gustaría dejarle la oportunidad al doctor Alberto Tarola de poder expresarse. Son acusaciones absolutamente inverosímiles, pero como se ha dicho en reiteradas veces, y esto hay que decirlo acá en Cuarto Poder, el expresidente de la República de Ayantumala va a participar en el Perú y con la conciencia tranquila en todas las investigaciones cobardes en relación con estos nuevos acontecimientos que la prensa ha denunciado. Nosotros no debemos olvidar el chuponeo del que ha sido víctima un candidato a la presidencia de la República del 2011, porque hay tres momentos, ¿no? El primer, las interceptaciones legales en las que un fiscal autoriza, y el juez Loyola también, en el año 2011. Luego viene el chuponeo de la gente que estaba en la dirandro contra un candidato a presidencial y toda la plana mayor del Partido Nacionalista. Y el tercer momento es el caso de lavado de activos, que el fiscal Juárez efectivamente pide estos audios, y son legales. Entonces, acá, ¿quién está investigando? Acá hay una denuncia, el chuponeo, el que fue víctima, el entonces candidato que ya había ganado en la segunda vuelta, inclusive lo chuponearon ya siendo presidente electo. Acá hay un hecho absolutamente grave, que no hay que morigerar, y que hay que investigar, al igual que las otras acusaciones, pero aquí, en el Perú, como siempre, hemos plantado cara ante los fiscales y jueces. Congresista del Castillo. Bueno, aquí está. Hoy día, en el Diario Expreso, un testigo que tiene un código que dice que él puede testimoniar por siete asesinatos, distintos a los que estamos hablando en los juicios de reabrir el proceso. Este señor declaró ante el fiscal en el año 2006, el fiscal que recibió su declaración se llamaba Arturo Campos Vicente. Bueno, a este fiscal también lo asesinaron al poco tiempo. Lo asesinaron en el campo, es una cosa confusa, en que mataron también a otros policías. Entonces, todo eso tiene que ser materia de investigación. Si es que realmente estamos... Lo indigno y lo que tiene realmente sorprendido al pueblo peruano es que haya podido ser presidente del Perú, una persona que no solamente, como dice su propia familia, los traicionó, sino que compró los testigos. Para cambiar el sentido de una sentencia. ¿Qué hubiera pasado si eso se hubiera conocido antes de la segunda vuelta? De repente no hubiera ganado. Lo más probable es que no hubiera ganado. He visto algunas personas que hubieran dicho, si yo hubiera sabido, no hubiera votado. Lo han puesto por escrito en periódicos. Entonces, esto es una cosa contundente. Y encima, y encima, este tema, lo que acaban de mostrar ustedes, que son otros gímenes, o sea, si 7 más 3, 10 adicionales a los que ya se tienen en sospecha, y los que realmente, como usted ha visto hasta este momento, el doctor Bató Galarón no ha dicho una palabra de esas cosas. No ha dicho una palabra. ¿Cómo puede ser más de una palabra? Temos la oportunidad, doctor. Pero para no olvidarnos, por ejemplo, que ropa tendía, el Perú no debe olvidar, ¿no es cierto?, algunos casos de que comprometen a los derechos humanos, como el vaguazo, ¿no?, 22 policías asesinados, 10 nativos, o recientemente el Tribunal Constitucional que ha reabierto el caso Frontón, 124 muertos. Pero miren, la segunda Fiscalía Suprema en lo penal, ¿saben por qué lo absuelven hoy en tu mala? Olvidémonos momentáneamente de los testigos, ¿no? Había habido controversia, el señor San Martín ha dado cuenta que había más de 72 testimonios en todo el expediente, pero olvidémonos de los testigos. Vayamos a una pregunta muy clara y concreta, que fue objeto de examen por la Fiscalía de Poder Judicial. ¿Estaba o no estaba el señor Ollantumala en el lugar en el que se acusa que se produjo la desaparición de estas personas? Y la respuesta no la voy a dar yo. Voy a dar lectura al párrafo 14 de la segunda Fiscalía Suprema en lo penal que dice, de otro lado, existen en autos numerosos testimonios y documentos que no permiten establecer que el encauzado Ollantumala haya estado destacado en la base militar de Madre Vía los días 17 a 22 de junio del 92. ¿Quién firma esta resolución? Un fiscal probo, con el que ahora tenemos algunas discrepancias administrativas porque todavía no puede controlar la fuga de información hacia la prensa, el doctor Pablo Sánchez Velarde, actual fiscal de la Nación. Entonces, ese es el hecho fundamental, central, por el que se declaró nula, ¿no es cierto? O sea, se declaró nula el recurso de apelación y se produjo el sobreseguimiento de un caso que ha pasado a la calidad de Cosajo decidida porque se acreditó que no había estado en el lugar de los hechos el entonces señor Humala, ¿cuándo se ocurrieron estos acondecimientos? Doctor del Castillo. Bueno, pero el fiscal Sánchez ha dispuesto la apertura de un proceso investigatorio nuevo ante nuevos hechos, ante la evidente asociación ilícita para delinquir y ante la evidente compra de testigos. No, 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 no. Está el fiscal de la Nación, el ahora fiscal de la Nación. Pero sí es cierto lo que dice el congresista del Castillo, que se está reabriendo el caso. Claro, no se está reabriendo, se está reabriendo a raíz de nuevos testigos. Y ahora, para decirlo de una sola vez, el señor Humala es inocente y va a aprobar su inocencia porque en Perú estamos acostumbrados a hacerlo ahora, después, en los procesos que sean necesarios. Señor abogado, si uno es inocente no compra testigos. Así es claro. Si uno es inocente no tiene por qué comprar testigos. Vamos a tener que ir terminando, pero les pido sus palabras de cierre, por favor. Como usted empezó, por favor cierre el debate usted, doctor Otárola. No, no, no. Acá la cosa está bastante clara, reitero, que nosotros estamos dispuestos a acudir a donde las autoridades así lo crean por conveniente. No morigeremos, por favor, el tema de los chuponedos. Acá hay otro testimonio de un señor de apellido Ponce Fejó, que dijo en algún momento, no, Jorge de Castillo me veo chuponear a Rospigliosi. Esto también lo denuncia la prensa en su momento, así que es un tema que conoce perfectamente el señor de Castillo. Pero en el tema, este último, al que acabo de aludir, es el testimonio que tendrá que ser validado con otros elementos de convicción para poder ser incorporado a un proceso penal. Y eso lo sabe perfectamente también el señor de Castillo, que es abogado como yo. Gracias, doctor Otárola. El otro día se presentó el fiscal Rafael Vela Barba y dijo una cosa, que esos audios los conocía el señor Humala y sus abogados dos meses antes. Pero recién ahora, es cierto, qué bueno que dice que es cierto. Y no me deja hablar, pues. No autorizó intercetación. Para que termine, por favor, el congresista. ¿Quién autorizó? ¿Quién estaba en el poder ahí para autorizar? Por favor. Y no dijeron nada, ¿no es cierto? Se han quedado calladitos hasta que el tema reventó. Si es que ese es un tema realmente lamentable. Ahora el doctor, como ya no tiene argumentos, ya me ataca en lo personal, ¿no es cierto? Yo le tengo que responder a usted en lo personal, le diría, por ejemplo, fue viceministro de Toledo, fue candidato de Susana Villara, ¿sí o no? Exactamente, sí. Fue viceministro y ministro de Humala, asesor personal. Bueno, o sea, una especie también de... Si usted ha estado 30 años, 30 años bien recuperado del Estado, por favor. Déjeme terminarle. Usted tiene opción a los jóvenes del APRA. 30 años de congresista tratando, ¿no es cierto? Pero 30 años, una sola camiseta con estrella presta. Sí, es claro. Y un solo descensor de García Santimbanqui. Pero bueno, vamos al tema de fondo. Aquí lo que está claro es que Humala es un hombre que ha faltado a la verdad, que ha engañado al Perú, que está comprometido en crímenes, que ha ordenado torturas y crímenes, que le ha reabierto una investigación y que no defiende nada de fondo. Solamente se agarra de las formas. 30 años de escudero de A.G. Escribió, y hablando de A.G., permítame lo siguiente, por favor. 30 años de escudero del doctor A.G. Si me permite terminar. No, pero está usted pronunciando mentiras. Fíjese, esto está publicado en la República el día viernes. Las menciones A.G. Una es la que ustedes han mencionado ahora. Pero las otras, que están acá, y que el otro día algunos periodistas me preguntaban, pero ha sido diez veces. Sí, claro. Acá dice, refinería versus campaña E.A.G. Humberto Acosta, ¿qué tiene que ver con el Perú? Nada. Bueno, no tenemos mucho tiempo detrás del detalle. Nicaragua y Anetti versus A.G., ¿qué tiene que ver con el Perú? Nada. Entonces, eso ratifica... ¿Ratifica? Doctor de Castillo. ¿Va a venir A.G. al Perú? Perdón, perdón, doctor. Pero si nos puede responder a esa pregunta. ¿Pero si nos puede responder a esa pregunta? Corresponde a cualquier otra persona jurídica o persona natural. Bueno, enfrentar a la justicia. Ahora dice, un mal a no saber. Es que dice una verdad, pero gruyo. Porque está impedido, no puede salir del país. Que venga de España el doctor A.G. Y que dé la cara a la justicia. Muchas gracias a ambos por haber estado aquí esta noche. Les agradezco haber mantenido las cosas alturadas. Y bueno, tenemos que ya ponerle fin a esa discusión. Pero les agradezco a ambos por haber estado aquí esta noche en Cuarto Poder. Hacemos una breve pausa y al volver...